Agradeciendo también el momento de Pipo Garocito, sé que sos amante de la siesta, o que la siesta se respeta, y por ahí te hemos robado unos minutos. ¿Todo bien? No, no hay problema. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo están? Ayer hablaba con el chino, y le comentaba, el chino en poquito más de seis meses y días, tienen la chance de poder sumar otra estrella, algo histórico sería para ti. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo percibís que está el plantel de cara al partido del sábado? Sí, primero buenas tardes. Y después con la máxima ilusión. Estamos muy ilusionados en hacer un buen partido y de ganar. Respetamos por una cuestión obvia a Racing, porque ha demostrado en su momento de jugar muy bien, tiene excelentes jugadores, pero nosotros tenemos mucha confianza en nuestro juego. En haber quedado en la cuarta posición, que no era lo que ustedes pretendían, sino quedar primero en la zona, por supuesto, pero entraron en el reducido. Anímicamente, ¿cambia la situación de no haber entrado entre los cuatro de cara a este partido? Imagino que sí. Sí, es relativo. Es un partido aparte, es un partido solo. Anteriormente hemos tenido altibajos, por una cuestión obvia. Se han ido jugadores de 3 millones de dólares, como Hanson, Menosi y Fede González. Y hay un recambio y es lógico. Lo mismo le ha pasado a Racing con la lesión de Solari y la partida de Paul. Le ha costado reemplazar a los que generan juego. El equipo nuestro de 15 partidos estuvo 7 sin que le hagan goles, pero por la posesión de pelota y por el dominio que hemos tenido, hemos generado pocas situaciones de gol. Compañeros, pueden hablar con el técnico de Tigre. ¿Y cómo está, Pipo, hoy tu Tigre? Porque la verdad que cuando jugaron la final con Boca, era una revolución. Tigre había recién descendido, pero jugaba en un nivel altísimo, altísimo nivel. Y la verdad que también fue esa la expectativa que se generó cuando empezó en el ascenso, en la primera nacional. Y la verdad que vi muchos partidos de Tigre y esperaba un Tigre más parecido al que terminó jugando. Ahora empiezo a entender con las bajas que vos estás mencionando. Pero, ¿qué Tigre vamos a ver mañana? ¿Con qué nos podemos encontrar? Tigre es un equipo de la A con jugadores de la A que está jugando el nacional B. Yo cuando dicen que es un fútbol diferente o que la B es mucho más difícil, yo considero que el fútbol es uno solo. Se juega bien y se juega mal. Si vos jugás mal, tenés menos posibilidad de ganar. Nosotros no hemos jugado tan bien como jugábamos anteriormente si no hubiésemos ganado. Y lo que te decía, son tres jugadores que nos ha costado reemplazar y que, ¿cuál es la diferencia de la A y la B? Que en la A hay mucha más precisión, entonces juegan los dos equipos con mayor precisión y con más espacio. Y que en la B, al haber menos precisión, la pelota normalmente está mucho tiempo, pasa por arriba de los volantes y está mucho en disputa aérea la pelota. Porque además tiene que ver, Pipo, también el estado de las canchas, ¿no? Que son distintas en general. Las canchas son más chicas, los contrarios no tratan de jugar como los equipos de la A, entonces hay poca presión en campos contrarios porque normalmente salen con pelotazos largos, con nueve grandotes que chocan y los otros van a buscar a ver qué es lo que puede quedar ahí. Esa es la realidad. Nosotros tenemos jugadores de la A y estamos capacitados como para hacer un excelente partido. Lo importante es que se han logrado los objetivos que eran clasificada Copa Argentina, se logró estar entre los cuatro primeros para jugar la liguilla de ascenso, estamos ahí. Jugamos Copa Libertadores, descendimos, es verdad, de 21 puntos sacamos 17, otro objetivo que fue bueno y después le ganamos a Boca a pesar de que fue el peor partido que jugamos desde que estábamos nosotros. Es verdad. ¿Y Montillo está para jugar, sí o no, Pipo? ¿Lo apretás? No, porque es difícil. Yo te escuché hablar la otra noche de una gran nota. Y bueno, Montillo, Moiragui, Pérez Acuña, está difícil que lleguen. Que bajas, sensibles, muy sensibles porque, bueno, vos lo sabés más que nadie, sobre todo porque el trabajo de Moiragui en defensa es impecable y en Montillo tenés, ha mostrado buena parte de sus mejores versiones también en el torneo nacional. Sí, pero bueno, esperaremos hasta último momento para ver y buscar la mejor forma. Hemos jugado tres veces con Racing y en una empatamos uno a uno por el campeonato el día que ellos salieron campeones. En la otra que ellos jugaron mejor el primer tiempo y nosotros el segundo tiempo. En la otra lo dominamos y jugamos muy bien. Nosotros ganamos dos a cero bien. Y en la tercera Racing jugó mucho mejor que nosotros el primer tiempo y después el segundo tiempo fue parejo. Hicimos el gol sobre la hora y pasamos de ronda. Nos conocemos mucho. Son dos equipos que van a proponer atacar de dos formas diferentes. Uno más vertiginoso y con movimiento preestablecido como el de Chacho.